El presidente de la Cámara Alta, senador de la Nación, Basilio Núñez, recibió al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, quien presentó el presupuesto general de la Nación, año fiscal 2025, que será estudiado por el Senado. Vamos a recibir el presupuesto de gastos de la Nación 2025, el compromiso del ministro del Senado, del Parlamento y de por sí de la Cámara de Diputados, que está representado acá por la colega Cristina Villalba, de respetar el equilibrio fiscal que se requiere en un país. Quiero hacer entrega, segundo año consecutivo en el cual pueden ver de que somos realmente amigables al medio ambiente. Se acabaron aquellos tiempos donde teníamos enormes libros para la presentación del presupuesto, pero no nos quedamos acá, me acaban de dar una fantástica idea para el año que viene, el año que viene ni siquiera vamos a estar en la caja, ni en el pendrive que está acá adentro. Vamos a tener un QR para que ellos y también toda la ciudadanía pueda acceder públicamente a lo que es el presupuesto general de gastos de la Nación. Así que le hago entrega al presupuesto general de gastos. Gracias. Gracias. Gracias.